Está muy fácil, está muy bonito hablar por hablar, pero si no sabes, no hables. Desde que entró el señor Manuel Alonso, ha hecho un excelente trabajo en Aguascalientes, a nivel todos los municipios. Al igual el señor Antonio Martínez Romo, bueno, los dos juntos han hecho un trabajo espectacular. Que si hay temas, bueno, pues sí, pero por ejemplo en Jalisco ahorita estamos hablando que por día más de 20 ejecutados. A nivel nacional, 180 mil muertos. Digo, que no, que no jodan, no, pues digo, también hay que entender quién dice las cosas. Pero no, yo lo único que te puedo decir es que en Aguascalientes estamos en paz, gracias a Dios. Y pues felicito el trabajo tanto del señor Manuel Alonso como Antonio Martínez, que han hecho un excelente trabajo. Y obviamente la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, vamos muy bien. Yo hablo de lo que veo. Y bueno, pues estamos en paz, o sea, realmente estamos en paz. Yo no entiendo el por qué atacar a la gente, ¿no? O sea, digo, yo soy parte fundamental de la Comisión de Seguridad Pública. Debo decirte que pues estamos a nivel nacional bien calificados en el tema de seguridad pública. Que no sabe, pues habla por habla. O sea, no me queda decirte pues ignorancia. O sea, a ver, estamos calificados a nivel nacional como un excelente estado en seguridad pública. Te lo estoy declarando como delegado nacional del Partido Verde y como regidor y parte fundamental de la Comisión de Seguridad Pública.